Hola a todos y bienvenidos a mi canal y hoy haremos un preparativo para una tarta con semillas de ampola. Es súper fácil de hacer y con pocos ingredientes y pocos minutos estará hecho. Suscríbete a mi canal para ver más vídeos como este. Primero necesitaremos 6 huevos que separaremos las yemas de las claras y usaremos las claras por ahora. Añadimos un poco de sal y lo batiremos durante unos minutos. Vamos añadiendo también 120 gramos de azúcar. Cuando tenga esta consistencia vamos a añadir nuestras yemas, una por una. No batimos durante mucho rato y ahora añadimos 120 gramos de harina y 100 gramos de semillas de ampola. Y ahora lo mezclamos y seguimos añadiendo nuestros ingredientes. Añadimos 100 gramos de mantequilla a temperatura ambiente o precalentada y lo mezclamos todo muy bien. En una forma para el horno añadimos un poco de papel del horno y vamos a esparcir nuestra mezcla para que quede igual en todos lados. Y lo enviamos al horno a 180 grados por unos 35-40 minutos. Después lo dejamos reposar y quitamos el papel de cocina y de horno y vamos a cortar nuestra calta, pero este es opcional, para preparar la siguiente tarta. Y esta sería la receta, espero que os haya gustado muchísimo y es muy fácil de hacer y súper deliciosa. Si os ha gustado dame a like y suscríbete a mi canal para ver más vídeos como este. Gracias por ver este vídeo.